Te voy a hacer falta mami, te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami, te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami ¡Ay sí! Este próximo jueves, jueves 11 comienza una obra que usted no se puede perder, se llama Colorín Colorado Y aquí tenemos, aparte de los integrantes del elenco, como nuestra querida y admirada Carlota Carretero Que está por aquí, respete los rangos hoy aquí, respete los rangos Está la profesora de profesoras, María Castillo ¡Ay sí! Y el productor de productores De mis favoritos Exactamente, Guillermo Cordero Bueno Ya tú sabes, háblame Guillermo de esta obra, comienza ahora el jueves Siguiente estudio en Plotas se queda sin arte el play ¡Ay sí, cuidado! Así mismo es Bueno, lo primero que quiero decirte es que si no venimos aquí, no se llena Ah, no, pues se vayan allá, tranquilo O sea, tú eres un imprescindible Este es el programa de los soldados Es imprescindible, el de los soldados Cuéntame, cuéntame Guillermo La obra es una sátira a los coaches conductuales Y ellas son falta carina porque tienen un compromiso Ella es popa, ella es pepa Y las tres abordan diferentes aspectos de la relación con el hombre y la mujer Tú sabes que ahora, cuando surgió la obra en el 18 Ya estaba muy de moda que si tú habías botado una lagrimita Pues ya tú eras un coach Y tú cobraba para contar esas cosas Sí, eso es lo que yo soy coach Entonces, tú mismo eres, tú puedes, el mundo es tuyo Pero tú estás desbaratado ¿Entiendes? Y tú misma eres, confía en ti, pero estoy operada ¿Entiendes? Entonces, todo eso, todo eso se conjuga en estas tres personajes Qué bien ¿Cuál es el personaje tuyo, Carlota? Pepa Pepa ¿Y quién es Pepa? ¿Qué hace Pepa? Ella se encarga Oye, ¿cómo habla? De compromiso Ajá Porque el compromiso es muy importante Tanto para el hombre como para la mujer La diferencia es que los hombres suelen tener menospreístas Y las mujeres Bueno, porque la mujer se desespera porque se afecta la fecha de vencimiento Y el pónico ¿Y el caso de María? Bueno, yo soy Popa, aunque estoy alante como la proa, como dice el texto Es una, bueno, lo que pasa con Popa es que Popa habla de lo que es la mujer fuerte Y la mujer débil Siempre sepa Y lo que es el desafío mental Porque para que un hombre se interese en una mujer tiene que verla como un desafío mental Oh, Dios mío Ahora, hay algo interesante Porque hay hombres No, no, que hay hombres que para interesarse en una mujer tienen que verla como Porque una mujer es sexy si es feliz Y esa felicidad tiene que venir de adentro Exacto Algo interesante de conocer, Guillermo, la obra, ¿de quién la obra? ¿Quién escribió? Bueno, la obra está basada en un texto que se llama ¿Por qué los hombres se enamoran de las cabronas? ¡Ay, qué fino! Así se llama Es un best-seller Y después hay otro texto de una obra mexicana que se llama Confesiones de mujeres de 30 Todo eso se hizo una receta bien complicada Una mezcla bien complicada Entonces cuando fue donde las actrices Las actrices entonces fueron poniendo adecuando Pero lo dejo Es de todo, es colectivo No es colectivo Participó, Madeline también Madeline Pérez y Noel Ventura Ajá, ajá Y luego nosotros ya Noel es la pasante Sí, la pasante, la pasante La pasante tremendo actor Él trabajó conmigo en la peluquería del crimen También Yo te fui a ver Ah, pero Yo te fui a ver Ey, ey, ey Pero dígale, 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 dígale a él Señores, pero yo estoy pagando algo Ese muchacho no me ha hecho una obra, una, pero una Y yo te dijeron, no, la peluquería del crimen No, 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 bueno, si estamos hablando de obra Hay que mencionar No, 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 no Estábamos en una película ahora También desaparecido Desaparecido Cuidado De anillos De anillos No, de que tu altorcito Que andas De primera Un papel muy dramático tenía Dígale de la peluquería del crimen Yo podría haberle dicho que está listo para el soberano ¡Ay! Me lo van a dañar ese muchacho Bueno, Dios mío Miren, gracias por estar aquí con nosotros Ay, pero la obra, ¿dónde es? ¿Dónde es la obra? En Chao Café Teatro En Chao Café Teatro El cuarto nivel de Agora Mall Ocho de la noche En ocho y media Ocho de la noche Ocho de la noche En Chao Café Teatro Temprano, temprano Las boletas se compran online Online Con la boletería de Chao Café Teatro Muy bien Yo espero que Charlie nos pase la promoción hoy Porque nada más es hoy que la que pasarla Ok, ya Charlie, ya eso ¡Atención, Charlie! ¡Atención, Charlie! Señores, gracias El próximo martes Nos gustamos Es temprano Y es temprano Todavía Porque está llegando Cochi Repartiendo la alegría Voy a hacer falta Y voy a hacer falta, mami Y voy a hacer falta